hola hola, ¿qué tal amigos de este canal? bienvenidos a un nuevo vídeo acá vamos ya saliendo de salamina la vía para salir de salamina la vía para salir de salamina besos muchachos por esta vía ya salimos de salamina y vamos hacia manizales con aproximadamente dos horas y media de recorrido de salamina por esta vía la vía para salir del mes sale de salamina en la vía para salir de salamina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!